Núñez le reclama a Mike Palomino por la falta. Segundo gol además de Luis García y quiero rescatar también el pase de Carlos Díez desde el medio campo tras recibir un balón hacia atrás de Peraza. Se va en ataque ahora a UTC, salió el arquero... ¡Gol! ¡De UTC! A los 7 minutos del primer tiempo, Facundo Peraza salió precipitadamente el portero Lolasco y el balón pidiendo permiso. Ingresa la portería para marcar el segundo del partido, el segundo para UTC, el segundo para el equipo Crema. Gol de Peraza, Facundo para todo el mundo. Gol, apuesta total. Para ganar hay que creer UTC 2-0 para la UCB. ¡Gol! Un gol, un gol a la UTC, un balón largo que encuentra Peraza y después termina definiendo con dificultad entre la marca justamente de Ascues y del arquero. Una definición débil pero que va directo al arco. Un Peraza que está encendidísimo que marca el gol número 12 para UTC y es el segundo del partido en 7 minutos, Titín. Exacto, pero mira... ¡Gol! 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 ¡Gol!